El tiempo se nos está acabando Es la última sesión Y en estas dos horas voy a tratar de condensar A dos escritores Voy a tratar de condensar mis conocimientos Sobre dos escritores fundamentales En la literatura universal Autores que tienen una trascendencia Y tienen discípulos Y otros escritores aún en este tiempo Otros escritores en otro tiempo siguen su camino Tienen una influencia No solamente sobre la literatura rusa Sino sobre otras literaturas y otras sociedades Leon Tolstoy Como ya lo sabe Es un gigante Es una personalidad excepcional Por muchas cosas Por su talento Por su estilo Por su concepción de la vida Y por su valentía Por su coraje Para ponerse en frente Para combatir a los poderosos A enemigos que son poderosísimos Es el escritor De vida más amplia De todos los que hemos visto Nació en 1828 Y nació en 1910 Los mayores escritores del siglo XIX Son Pushkin Lermontov Que tiene una novela soberbia Que vale la pena leer Que se llama Un héroe de nuestros tiempos Turgenev Que es también un autor Asombroso Un estilista Como no Como posiblemente no hubo En Rusia Y muy atento A los aires sociales A la atmósfera social Turgenev Escribió varias novelas Pero entre ellas Hay una Que fue un escándalo En su época Que fue una Que causó una conmoción Al ser publicada Que es Padres e hijos Es una novela Sobre la lucha De generaciones De puntos de vista Donde la Donde la nueva Rusia Donde se Trata De liberar De los yugos Del pasado De las costumbres Del pasado Otro es Dostoyevsky Tolstoy Y Anton Chekhov Vamos a ver Para que tengan Idea De cómo está Desarrollado Esto En el tiempo Alejandro Pushkin 1799 1837 Muerto En un En un Duelo Nicolás Nicolai Gogol 1809 1852 1852 Muerto De demencia Después de Gogol Estalermontov El autor De De un De un Héroe De nuestro tiempo No tengo las fechas Pero es Pero es Paso menos Es el que Sigue de Gogol Y Muerto muy joven En un duelo Feodor Dostoyevsky 1821 1881 Muerto Muerto A causa De sus Desarreglos Nerviosos León Tolstoy 1828 1910 Muerto En una Pequeña Estación De ferrocarril En un Esfuerzo Por Escapar De su Casa Y de su Familia Iván Futurgueniev 1818 1883 Muerto En el Exilio Y Antón Chejo 1860 1904 Muerto De tuberculosis Como ven El único Longevo Es Tolstoy Quien muere Casi Como a los 80 años ¿No? 78 El segundo El segundo El segundo En edad En mayor edad Es Turgueniev Que muere 65 Los otros Mueren entre los 30 Y los 40 años Y en condiciones Anómalas Para nuestra Época Dos En un En un En un En un Duelo En un duelo Cada uno Claro Dos Muertos Asesinados Muertos En un duelo Otros Dos Gogol Y Dostoyevsky Muertos Por Por Enfermedades Nerviosas Gogol Por locuras De plano De estos De estos Escritores La mayoría Pertenecen A la más alta Aristocracia A familias Opulentas Con títulos De nobleza Muy antiguos Con haciendas Inmensas Con palacios En una O dos De las dos De las dos Capitales Moscú O Centro En Petersburgo Y Castillos En la En la En el En sus Haciendas En sus Haciendas Pushkin Lermontov Turgenev Permanent Pertenecen A este A este Mundo Mundo de corte Mundo elegante Mundo de En el que se hablan Varios idiomas En el Que se Tienen los medios Para viajar a París Para Pasar temporadas En Italia Para Para moverse Otros dos Nicolai Gogol Y Fyodor Dostoyevsky Son Descendientes De una Nobleza Campesina Nobleza De Segundo Orden Y Antón Chejo Es el Primero Que no Tiene Nada Que ver Con la Nobleza Es Hijo Y Nieto Y Bisnieto Y Es Descendiente De Muchas Generaciones De Siervos Él Nació Precisamente Un año Después De Que De La Abolición De La Servidumbre Pero En su Mundo El Mundo Familiar Es Es Formado Parte En toda Su Vida Anterior En Condiciones De Servidumbre Son Gente Que Se Puede Comprar Que Se Puede Vender Que Se Puede Rifar Que Se Puede Jugar A Las Cartas Que Se Puede Obsequiar Como Se Obsequiaban Tanto A Los Niños Pequeños Como Mascotitas Entonces El Cambio El Cambio De 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 En En Este Siglo En Estos Años El Cambio Mayor Que Se Observa Resulta De La Aparición De Chejo De La Obra De Chejo La Sociedad Es Cuando Empieza Chejo A Escribir La Sociedad Es Diferente Se Habían Dado Grandes Saltos El Único De Los Escritores Anteriores Que Toma Como Personajes A Gente Menuda Empleados Minúsculos De Rango De Poquísimo Rango Es Gogol Y Por excepción En alguna De sus Obras Entre Otras El Doble Es Dostoyevsky Pero En las Grandes Novelas De Dostoyevsky Como En todas Las Novelas Anteriores Los Protagonistas Forman Parte De La Capa Social A La Que Pertenecen Sus Autores Son Príncipes Son Condes Son Duques Son Mariscales La Vida La vida De estos Personajes Transcurre Gran Parte En En Los Círculos De la Corte De Los Círculos Formados Por La Gente De La Corte Tolstoy No Es Ninguna Excepción Pertenece Por 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 La Parte Paterna A La Familia De Los Condes Tolstoy Una Que Tiene Raíces Enormes Inmensamente Antiguas Tradiciones Muy Fuertes Y Por La Parte Materna Es Príncipe Volkonski Su Mujer Su Madre Fue Fue Una Princesa Volkonsko Ya De Todos Ellos Es El Mejor El Más Grande Retratista De Los Placeres De Las Pero También De Las Privaciones Y Los Conflictos De Su Clase Fue Huérfano Desde Muy Desde Muy Pequeño Vivió Con Su Abuela Con Un Grupo De 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 Preceptores La La vida La vida La vida Subida De Niñez Y de Adolescencia Y de Juventud Fue una vida De Placeres De Cuidados De Mimos Estudia Leyes Hace la carrera De Leyes No sé si la Terminó Creo que No Porque Ya en Esta En Estudiante Llevó Una vida Absolutamente Disoluta Sus Problemas Fundamentales Eran Su Erotismo Obsesivo Y El Castigo Ulterior Que Era Que 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 Consistía En la Contracción Constante De 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 Enfermedades Venéreas Muy Difíciles De De Curar Muy Arduasmente Difíciles De De Curar En aquellos Tiempos De Alguna Manera La vida De Tolstoy En ciertas Formas Se parece A la vida De De Lo que Sabemos De la vida De San Francisco De Asís Una Vida Disoluta Una Vida Lujosa Una Vida Erótica Muy Intensa Para En un Momento Convertirse En Un En 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 Una Figura Para Santificar Casi En Casi En Un Santo Si el Mundo Si el Mundo De 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 Dostoyevsky Era Un Mundo Patológico Paracriminal Paracriminal Oscuro Laberíntico El mundo Literario Que nos Plante Que nos Presenta Tolstoy En sus grandes Momentos En sus grandes Novelas Es un mundo Solar Es un Mundo De Plenitud Es un Mundo De 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 Realidad Satisfecha De Realidad De Realidad Permanente Y Radiante Y radiante Se Realizaba En la Vida Misma En el Vivir A secas En Pleno En su Juventud Como todos Los Nobles Tenía Seguían Si fuera La carrera Que fuera Seguían Cursos Militares Y Ganaban Grados Militares Muy Joven Hastiado De 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 Ciertos Desórdenes De Ciertos Desórdenes Ocurridos De Ciertos Desórdenes Físicos Y Mentales Por De Que Por una Temporada Muy Activa Socialmente En San Petersburgo En En Muy Muy Joven Se Fue A visitar A su Hermano Que Tenía Un Cargo Militar En La Parte En 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 Cáucaso El Cáucaso Es La Es la parte cálida De Rusia La que rodea Al mar Al mar Negro Y Y en Esa Pasó Allí Una Temporada Y Que Fue Seguramente La temporada Más Feliz De Su Vida Más Plena En Ese En Ese En 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 Dentro De La Naturaleza Y En Una Vida Natural Concibió Ya El Futuro De 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 Niñez Adolescencia Y Juventud Que es un libro Precioso De Memorias Noveladas Y Tomó Los Temas Para Escribir Poco Después Una Novela Que Tuvo Mucha Mucha Una Gran Una Gran Recepción Una Gran Recepción Que Fue Los Cossacos En Los Cossacos Cuenta También Autobiográficamente Su Experiencia Su Experiencia En 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 El Cáucaso En Medio En La Viviendo Entre Los Cossacos Dice Esen Slonin Un Magnífico Eh Historiador De La Novela De La Literatura Rusa Dice De Cierta Manera Fue Fue Semejante El Protagonista De Los Cossacos Al Tío Eroshka El Viejo Cazador De Los No En Cierta Manera Tolstoy Fue Semejante Al Tío Eroshka El Viejo Cazador De Los Cossacos Que Obedecía Al Llamado De La Vida Estuvo En Acuerdo Perfecto Con La Naturaleza Y Creyó Y esto Tolstoy Lo Repite Muy A Menudo En Sus Diarios Que El Único Fin De La Vida Era La Vida Misma El El Amor Y El Placer El Placer Y El Amor A La Vida Está Marcado Marca Cada Una De Sus Páginas Cada Una De Las Descripciones De La Guerra Y La Paz De Ana Karenina De Algunas De Sus Mejores Mejores Novelas Narra Con Un Placer Enorme Con Un Placer Físico En La Escritura El Corte De Un El Corte De Un Avedul Por Ejemplo La Muerte De Una Yegua La La Las Campañas Militares Contra Napoleón La El Atuendo El El Momento Las En Que Las Jóvenes En Que Las Jóvenes Hermanas Rostov Se Arreglan Y Se Hacean Para Ir Para Presentarse En Uno De Los Grandes Bailes De Su Palacio Todo 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 Tiene Una Sensualidad Todo Tiene Una Visualidad Una Luz Que Era Que Es Rara Y Que Es Poco Habitual En La En La Narrativa Rusa León Tolstoy Que Que Llevó Esa Vida De Desordenes En La Juventud Que Después En Su Madurez Con Conoció Una Plenitud Total De Vida Se Convirtió En 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 Apóstol Al Final En Un Místico Un Místico Que Acabaría Por Crear Una Nueva Religión Una De Las Personalidades Más Notables Más Sorprendentes Y Poderosas Que La Humanidad Ha Creado Una Especie De Dios Todopoderoso Capaz De Crear Un Universo Para Luego Exasperado Por Sus Imperfecciones Intentar Destruirlo Aquel Joven Aquel Hombre De La Naturaleza Que Escribía En En Los Cossacos Dios Ha Creado Todo Para La Felicidad Del Hombre El Pecado No Existe Se Convirtió En Una Zeta Descreyó Al Final De Su Vida De La Importancia De Sus Libros Dejó De Escribir Y Se Convirtió En Una Figura Ya No Solamente Rusa Sino Universal La La Influencia De Tolstoy Fue Una Influencia Que Cambió En Ciertas Formas El Trazo Del Mundo Gandhi Gandhi El Luchador Hindú Que Durante Durante Muchos Años Esperó Y Y Y Luchó Para Para Lograr La Independencia De La India Era Uno De Sus De Sus De Sus Disípulos Al Palacio De Sus Disípulos En Una De Las Tendencias Fundamentales De La Mística De Tolstoy La La ¿Cómo es esta cosa? La Algo de La La resistencia Pasiva La Actuación En La Actuación Para Transformar El Mundo Significada En La No Actuar En El Dejar Que Todo Lo Malvado Se Hundiera Y Para Eso Para 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 Las Instituciones Que Consideraba Malvadas Se Hundieran Tenía Que Ver Una Gran Una Gran Masa De Personas Que 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 Esta Lucha De Resistencia Pasiva De No Hacer De 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 Obedecer No combatían, pero no obedecían Y de esa manera, el mundo, parte del mundo Se movió Las obras de él, son obras portentosas Sobre todo la Ana Karenina No hay quizá una historia de pasión Una historia de amor tan intensa, tan compleja Como la que tienen Ana Karenina y Bronsky, su amante Y la guerra y la paz es una novela Como no se había visto nunca en toda la historia de la literatura Una novela que cuenta con 550 personajes Cada uno de ellos individualizados Y descritos con características físicas y morales bien determinadas Es una hazaña única Un novelista ahora, con 20 personajes ya está hecho bola Con 25 ya no puede más La guerra y la paz tiene 559 personajes bien determinados En la guerra y la paz Los grandes acontecimientos históricos Las gestas de Napoleón y de Alejandro I Se entreveran Con las familias Sobre todo las dos fundamentales Los Rostov y los Volkonsky Los detalles de la preparación de un baile Adquieren la misma importancia narrativa Que una victoria o una derrota en el campo de batalla La guerra y la paz Es una novela que uno puede leer como una novela de aventuras Aventuras de varias familias A quienes les tocó vivir Durante la invasión de Napoleón a Rusia Pero es también una novela profunda Con conceptos filosóficos, éticos Muy bien delineados Muy intensamente expresados Y que parece ser como la descripción de todo el mundo El novelista inglés Ian Forster El pasaje a la India y otras novelas Dice que en la guerra y la paz Hay un nuevo elemento Desconocido hasta entonces en la narrativa Que es el espacio Y según él Es el verdadero leitmotiv De esta asombrosa novela Donde los personajes recorren Por todos los medios La inmensidad de Rusia Ahora En una Hacia los 59 o 60 años Tolstoy Tolstoy tiene una crisis De conciencia Al recordar ciertos aspectos de su juventud Y deja de escribir Y deja de escribir por mucho tiempo Y las únicas novelas que escribe Los únicos son Los únicos libros que escribe Son libros Más o menos místicos Variaciones del evangelio O libros para niños Para que se leyeran en las muchas escuelas Que construyó en sus dominios Y otras novelas Para conseguir fondos Para ayudar A ciertas comunidades étnicas O religiosas Que estaban perseguidas En Rusia En la Rusia zarista Y para Proporcionarles La posibilidad De viajar Y establecerse En Canadá Donde Donde se necesitaba Donde eran Donde eran bien 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 Recibidos Esas Esa Una de estas novelas Es magnífica Es Resurrección ¿La conocen? Bueno Resurrección Es casi también una historia Autobiográfica En muchos aspectos Él podría ser De alguna manera No porque fuera Acompañando a una prostituta Hasta los penales de Siberia Pero el interior de ese personaje Nehludov Creo que se llama Son Lo que les está Ya escrito En los diarios De De Tolstoy Y Bueno Y Y Y Casi En el borde De la De esta crisis Moral Y de esta crisis Religiosa Escribe Escribe Esta novela corta Que Les dejé para leer La muerte La muerte De Iván Illich Vladimir Nabokov Que como les he 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 Dicho Era un enemigo Era un enemigo Acérrimo Un detractor Acérrimo De Dostoyevsky Por su Por la forma En que desgajaba En que desgajaba Las novelas Porque las novelas Le parecían poco Artísticas Y más bien Crónicas De actualidad Crónicas Sobre Crime Me está Ah Es que Creí que me estaba Hablando Nabokov Que Que fue Tan 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 Violento Con Con Dostoyevsky Que llegó A A A Reprobar En la Universidad De Cornell Alguno A algunos Alumnos Que trataban De Defender La valía De Dostoyevsky Tiene Como Como modelos O como Como admiraciones Absolut Totales A Tolstoy Y a Nabokov Tolstoy Para él Es el mayor Escritor Ruso De ficción Y Decía Que Cuando se lee A Turgenev Por ejemplo Uno sabe Uno sabe Que está Leyendo A Turgenev Porque ha Detectado Su estilo Pero cuando Se lee A Tolstoy Uno sabe Que es Él Que es de Tolstoy Porque uno Ya no puede Dejar el libro Después de Haberlo De haberlo Comenzado La La El Imán De una novela De Tolstoy Es Inmenso La muerte La muerte De Iván Illich Illich Dice Nabokov Es la obra Más Artística No la más Grande No la más No la mejor No En su conjunto En su grandeza Pero dice La muerte De Iván Illich Es la obra Más Artística La más Perfecta Y la más Refinada Que escribió Tolstoy En primer lugar Hay un elemento Llamativo En la estructura De la novela Que consiste En que Iván Está muerto Cuando comienza El relato Y solo después De unos capítulos Aparece vivo Esta Ahora En los últimos En la segunda mitad Del siglo XIX Con las Novelas Con las Corrientes De vanguardia Nada nos sorprende Una novela Puede tener Una cronología La más Absurda La más Extraña Posible Pero que no llega A ser absurda Cuando el escritor La ha Voluntariamente Establecido De esa manera Cuando La Cuando ha Encontrado La forma De establecer Esos saltos Cronológicos Cronológicos Ese va y ven Entre los años Pero en todo En este En esta época En ninguna Novela Comenzaba Así A veces Había En En Balzac Estados O en Dickens También Recuerdos De algo Pero aquí Es el Hecho El hecho Fundamental De una novela Que se llama La muerte De Iván Lich Era entonces Muy 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 Novedosa Y dice También Nabucos La vida De Iván Lich Es una Historia La trama De la vida De Iván Lich Es una Historia O la vida Que no podía ser Más vulgar Y corriente Y más Horrible Y si ustedes Ven Que la La vida De Iván Lich Es una Vida Donde Donde La cual Han aparecido Todos Los En Cierto Momento Pasada O Llegada La juventud Han Desaparecido Se han Evaporado Todos Los Elementos Vitales Todo Lo que Es El Eros En el Sentido Amplio ¿No? La Atracción De Vida Es una Vida Que se Une A otras Vidas De Robots De Marionetas Que están Condicionadas Por La Sociedad Por Los Usos Y Costumbres De La Sociedad Establecida Iván Illich Era Un Joven Con Posibilidades De Haber Sido Otra Cosa Con Posibilidades De Creación Con Posibilidades De Inteligencia Con Posibilidades De Generosidad Y El Molde Que la Sociedad Preparó Que Prepara Para Estos Para Estas Personas Él Lo Acogió En Toda Su Plenitud Dejó De Ser Él Para Para Iván Illich No Importa Nada Que no Sea El Progreso Pero 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 Ese Progreso Es Un Progreso Individual Y Administrativo Significa Simplemente Escalar El Escalafón Administrativo Hasta Llegar A Los Mayores Puestos Y A Las Grandes Medallas Con Decoraciones Y Medallas Su Matrimonio Es Es Farsa Sumida Familiar También Sus Amigos Se Dicen Amigos Se 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 aplica Ese Sustantivo Pero En En Verdad Realmente No Lo Son La 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 Novela Comienza En Un Ministerio O En Un Tribunal Donde Están Grandes Personajes De Más o Menos Alta De Alta Escala En La Alta Escala Y Leen En La Nota Alguien Les Muestra El Periódico Toma El Periódico Y Dice Va Hombre Ya Acaba De Morir Y Van Illich Porque Estaba La Esquela No Hubo Ningún Movimiento De 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 Nada Salvo Uno De Interés Que Saber A Quien Le Va A Corresponder Su Puesto Si A Quien De De O De Ellos O De Sus O De Sus O De Sus Protegidos De Sus Familiares O Protegidos De Su Grupo Van Van A Ganar Ese Puesto La Viuda La 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 Viuda A A Pesar De Que Está De Hace Toda La Protocolos Del Duelo Y Todo Cuando La Vemos Hablar Con 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 Los Amigos De Illich Lo Único Que Le Interesa Es Saber Cuánto De Dónde Podrá Sacar Más Dinero Cuáles Son Las Ventajas Que Va A Tener Ahora En Su Viudez Y Tratar De Saber Si Hay Alguna De La Que No Que No Conoce Que Que Se Le Escapa Alguna Nueva Fuente De Ingresos Que Gane Por La Por La Viudez Y La Muerte Llega Una Vez Llegado A Una Casi Cima De Su Carrera Con Una Casa Nueva Donde Amplia Una Casa Muy Elegante Una Residencia Que 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 Amuebló Que Organizó Que Organizó La Decoración El Mismo Se da Un Golpe Y De Ese Golpe Viene Una Enfermedad Y De Esa Enfermedad Viene Una Agonía Y Al Final Y Al Final Es La Muerte Y Solo Cuando Ya La Muerte Está Por Llegar Ve Una Luz Que Le Dice Que El Fin Está Próximo Y Que Es La Liberación Muy Pocas Cosas Aprendió En la Vida Y Solo En la Muerte En La En La En La Enfermedad Y En La Agonía Se Dio Cuenta Que Su Muerte Que Su Que Su Vida Era Una Vida Perdida Que Su Vida No Tenía Sentido Que Su Vida No Le No Le Interesaría A Nadie No No Beneficiaría A Nadie Encuentra Que Está Muerto Desde Muchos Años Y Que Esta Solo Esta 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 Este Fenómeno Que Le Está Sucediendo Es Simplemente Una Corroboración De Un Iván Illich Que Había Muerto Hace 40 Años O Más La Obra Estás Estás Estructurada De una Manera Formidable Si la Leen La Cantidad De Detalles La Cantidad De Movimientos Tenues Que Para Que 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 Casi No Que No 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 Que No Resaltan Sino Que Van Formando Toda Esta Toda Esta Tela Este Tejido Que Rodea Al Enfermo Iván Illich Y A su Mundo La La Estructura Digo Con Toda Estas Estos Detalles Estos 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 Matices Estos Atenuamientos La Convierte En Una Obra Maestra De La Literatura En Una En Una De Sus Obras Maestras Quizás En Lo Estilístico La Mayor El Horror El Horror La El 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 La Repugnancia Que Tolstoy Adquirió En Un En Determinado Momento Y Hasta Su Hasta Su Fin Es Un Horror Un Orborrecimiento A La Sociedad Constituida A La Artificialidad Que Los Que La Que Las Que Los Usos Costumbres Módulos De Las Que la Sociedad Imprime Aniquilan Todo Lo Que Es De Lo Que Es Naturaleza En El Ser Humano Y Al Ser Naturaleza Y Al Perder Esa Naturaleza Es Significa Estar Ya En Los Reinos De La Muerte Bueno La 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 Psicología De 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 Tolso Es Sumamente Complicada Es Sumamente Difícil En Todas Sus En Todas Sus Edades Es Un Hombre Un Hombre Majestuoso Notable Un Pro Un Pro Hombre Si Un Pro Hombre Una Pero También Cargado De Contradicciones Internas Contra Las Que Lucha Es Excéntrico Es Un Príncipe Polkonski Es Un Conde Tolstoy Que Pasa Gran Parte Del Tiempo Educando A Los Niños De Sus De Sus De Sus Ya No Son Ciervos Porque De Sus De Sus Campesinos Es Un Hombre Que Tiene Una 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 Propiedad De Más De Cuarenta Mil Hectarias Con Muchas Aldeas Con Ciudades Adentro Y Que Anda Y Que Se Viste Como Mendigo Es un Aristócrata Que de la opulencia Que a la opulencia Elige la miseria Pero que nunca Deja De ser Soberbio Soberbio Con Con Sus Pares Soberbio Porque se puede Levantar Y decir Y decirle Alzar Lo que Piensa Soberbio Porque puede También Al Sacerdote Más Alto De La Persona De Mayor Altura De Mayor Categoría En La Iglesia Ortodoxa Puede Refutarlo Al Final Bueno En los Últimos Veinte Treinta Años Fue Fue Escomulgado Su 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 cadáver Su Su cadáver No puso Féretro No pudo ser Enterrado En Tierra Bendita Aunque Eso ya lo Sabía Porque Porque Era una Cosa Que Venía Era un Real Resultado De La De La Excomunión Entonces Eligió Un Claro De Uno De Un Bosque De Avedules Muy Cerca De Su Palacio Para Estar Allí Un Testigo Todavía De Que Fue Víctor Shklovsky Uno De Los Grandes Teóricos Del Formalismo Ruso De Los Años Diez Yo Lo Conocí Todavía En Los Setenta Con Ochenta Y Tantos Años Él Tiene Una Una Obra Monumental Sobre Sobre Estudios Sobre Tolstoy Contaba Que Estaba Era Estudiante En San Petersburgo Y Que De Repente Salió Retrasado Se Dio Cuenta Que Estaba Retrasado Y Que Iba A Llegar A La Universidad A Su Clase Y Cuando Llegó Salió A La Calle No Había Nadie Camino Camino Por Varias Partes Y No Había Sino Dos O Tres Caminantes Y Las Y Las Campanas De Las Iglesias Resonaban Y Era Porque Minutos Antes Se Había Dado La Noticia De De La Muerte De Tolstoy Y La Ciudad Se Paralizó Del Luto Se Prohibió La Policía Prohibió Que Fuera De La Que Fuera De La Ay Yo Tengo También Aquí La Policía Prohibió Que Fuera De La Familia Nadie Pudiera Acudir A La Al Atún Al Entierro De Tolstoy Y Acudieron Decenas De Millares De Gentes Que Evadieron Los Caminos Entraron A La Hacienda Por 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 Otras Partes Por 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 El Campo Por 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 El Bosque Y Entre Cuales Estaban Desde La Familia Desde Miembros De La Familia Real De La Familia Imperial Hasta La Gente Más Pau Pérrima Bueno Voy a Hacer Una Pausa De Un Cigarrillo Y Vemos Tolstoy Chejo Hacienda D Gracias.